Hola, hola. Vaya, miren, vamos a almorzar el pollito ya, miren. Miren que rica quedó la salsita bien espesita, ¿verdad? Sí. Se dejó, se dejó en el, en el juego, a juego lento, para que, ¿cómo se dice? Para que espesara la salsita. Ajá. Así se dejó. La salsa está riquísima. Así se dejó de hacer. Así se dejó a juego lento, para que pudiera espesar. No, 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 no. Pero también esto. El muslo. Yo siento que tienen más sabor espesara. ¿Qué es la pechuga? Uy. Hermana. Ya le iba, yo a jalar y a la banca. ¿Cómo voy a mover? Hola, pa, uy, hermana. ¿Cómo voy a mover ese montón de libras yo? Oh. ¡Modelos! Tengo testigos, todas las que han venido dicen que soy pechita, no estoy gorda. ¿Cómo voy a mover ese montón de libras? ¿Pero esos 100 libras o más? No, está pesando esos 140. No más, crees. Por mi altura. Pesa por lo menos esos 150. Como lo que... Mayales, voy a decir. Lo que pesa es que en uno de alto, aunque sea delgadito, de lo que pesa son los huesos, como en grande. Sí. Eso es lo que pesa es que sí. Y uno de gordito y chiquito, un poco de carne y grasa que tiene. Dame los tenedores, hijo. Ah, pero ella es gorda. No, que me gorda. Pues sí. Me gorda, me dijo. Mira, ella está. Y las que me traje. Yo me las traje. Ella la llevo de vuelta, quizás, la que hicieron. ¿Ya la llevo? No, que hoy no se la han traído. No, es que es agotar. La mañana jueva. Pues sí. Y yo buscando, no estaba aquí también. Cuando la gente estaba con los que pierdan los papeles. Yo no estoy bola. No, buscando la andaba yo también y usted también. Hay otra pedilla. Yo miro para todos lados y no veo las tortillas. Hay que ir a la mañana. Eso es lo malo hacer desayuno, mi amor. La mañana también pensé que traje la canasta y yo pensé que ya no me dio día bien. Y como no andamos desde el desayuno, casi. Desayunar, desayunamos, pero no grabamos. Tenemos que ponerlo en las filas a tomar vitaminas para la memoria. Y si no, lo pueden ver los suscriptores que andamos chulonas para arriba y para abajo. Ya vamos a estar loca. No, mire, yo puedo estar loca, pero el calzón siempre me lo pongo. Aunque esté loca, usted como usted, pero pelada, ni Dios lo permita. Ay, no voy a ir a dar a comprar pelada. Tenga, mi Dios, la memoria se pierda. ¿Es triste? No, yo he visto hasta que visitaba, que hablan entre ellas mismas. Pero el calzón al revés siempre se lo pone. Ay, Dios mío. No, Dios no lo permita. Me olvido otra cosa, menos el calzón. Diosito, no lo voy a permitir nunca eso, ¿verdad? Ahí se nos olvidaron las tortillas, pero eso fue una mala. A ver qué, pero bien. Le vamos a dar gracias a nuestro padre, mi gente. Gracias a él por permitirnos disfrutar este rico plato de comida que hemos preparado, ¿verdad? Esperamos que siempre, nunca nos falte el pan de cada día en la mesa. Porque eso, eso, todito, todito, todito es lo que pasa en el mundo. Eso es lo más triste que puede haber. Que usted tenga una gran necesidad, una gran hambre, un gran apetito. Y no tenga cómo comprar, no tenga qué comer. Eso sí es una gran tristeza. Pero gracias a nuestro Señor, siempre provee algo en la mesa para que uno coma, ¿verdad? Pero siempre hay que tener la fe en él y clamarle a él. Eso es lo que tenemos que hacer siempre, ¿verdad? Así es que vamos a darle gracias a él porque él ha permitido que siempre tengamos nuestra comidita en la mesa. Y estemos alentadas para poderla hacer. Eso sí es lo que tenemos que hacer. Así es lo que tenemos que hacer. Gracias. Gracias. y espero que siempre el Señor derrame bendiciones a ustedes que están lejos y a nosotros acá en nuestro país de nosotros, verdad que siempre los cuide, que siempre los libre, que siempre ande con nosotros donde quiera que andemos que siempre los proteja de tantas cosas que suceden en nuestro país, es verdad, así es que buen provechito si están desayunando si están almorzando o están cenando mi gente linda o un refrigerio por allí, verdad que sabemos están tomando un café con pan buen provechito nosotros ya te lo vamos a tomar porque está haciendo bastante frío, fíjense pero bien, buen provechito para nosotros acá gracias vamos a disfrutar esta rica comidita no sé, yo me las traje pero en la mediodía en la mañana gracias yo no me acordaba que tenía rábano bien calientitas aunque haya frijolitos tan cochados deberías de comer pues ahí en vez de arroz miren que rica queda la salsita y con la salsita si se come la tortilla ve bien chuponeadito ahí ahorita voy a hacer el camión del agua pero ese es el otro no, pero está el mismo no, es de la fruca no sé que yo le hice ah y aquí buena gente vamos a terminar de almorzar esperamos les guste el video y nos sigan apoyando Se les agradece a todos por siempre dedicar un poquito de su tiempo y visitar nuestros canales Gracias por ir a seguir en nuestra página social de Facebook Que aparecemos como El Salvador 4x4 Suscríbanse al canal El Salvador 4x4 El Salvador Pantalla 4K Se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a todos Bueno, así es mi gente Espero que el señor me los cuide y me los bendiga Y nos veremos hasta el próximo video Hasta pronto